La impunidad ha sido una de las mayores críticas que ha recibido el gobierno de Nicolás Maduro desde su llegada al poder. Mientras la oposición ha asegurado que esta crisis obedece a la falta de independencia de poderes en Venezuela, el oficialismo ha hecho caso omiso a tal acusación. Un año después del asesinato de la actriz Mónica Speer, los responsables del hecho continúan en libertad. Sin embargo, cuando las agresiones son contra miembros de la revolución, las cosas parecen ser diferentes. Por ejemplo, la protagonista de un polémico episodio contra Gabriela Ramírez, la defensora del pueblo, ya se encuentra tras las rejas. Algo similar ocurre con el caso de una agente de la Policía Nacional Bolivariana que le propinó a la joven Marvinia Jiménez una brutal golpiza por participar en una de las tantas manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar a principios de 2014. Quiero saludar en Valencia, Venezuela, a Marvinia Jiménez. Ella es una de las protagonistas de la noticia porque fue la mujer golpeada por un efectivo de la Guardia Nacional el pasado 24 de febrero. Muy buenas tardes, Marvinia, bienvenida. Quiero preguntarle primero, han pasado casi 11 meses desde el momento en que el video de la agresión en su contra le dio la vuelta al mundo. ¿En qué va este proceso contra la mujer que la golpeó? Buenas tardes, muchas gracias por hacerle un seguimiento a mi caso porque realmente a nivel mediático en Venezuela no se pronuncia absolutamente nada, ni una palabra, lo que tenga que ver con respecto a mi caso. En realidad no hay mayor cosa que decir que esa funcionaria con nombre y apellido, yo soy Nadine Ayari Castillo, sargento segundo de la Guardia del Pueblo, quien fue plenamente identificada por la sociedad civil, ni siquiera por el Ministerio Público, porque te puedo asegurar que si no hubiese sido identificada por la sociedad civil, hasta la fecha tampoco el Ministerio Público lo hubiese identificado, así como no lo ha hecho en favor a las tres otras personas de sexo masculino que me agredieron, siendo funcionarios de la Guardia del Pueblo. Ella tiene una orden de aprehensión dictada desde hace más de diez meses y se encuentra hasta el actual momento protegida, se encuentra encubierta, protegida y salvaguardada por los propios funcionarios del régimen bolivariano. Aquí está el general Arquímede Herrera Ruso, quien era general para ese momento, es la persona que directamente lo encubre, porque también tiene la función de jefe de seguridad ciudadana del estado Carabobo, estado donde ocurrió mi caso. Esa persona la mantiene a buen resguardo. Igual el coronel Patiño, aquí Luis Rojas Patiño, es el coronel de la Guardia del Pueblo quien comandó ese pelotón el día de mi agresión. Él también la encubre directamente. Nosotros, vía oficio, hemos introducido dentro de la Fiscalía el Ministerio Público ante derechos fundamentales, que es el caso de los que me tienen que defender. En la Fiscalía yo tengo dos expedientes abiertos, uno como imputada y uno como víctima. Como víctima ellos me tienen que defender y tienen que defender mis derechos y tienen que defender todo y procesar toda acción legal que yo introduzca. Ellos han hecho caso omiso a todas las peticiones que nosotros hemos hecho. No me han dado acceso al libro de actas para yo identificar plenamente a través de la fotografía a los ciudadanos que me agredieron. No me han dado acceso, o por lo menos no han llamado a testiguar a este comandante, Quiles Rojas Patiño, a ver por qué comandó ese pelotón, por qué la mantiene encubierta y por qué permitió, y seguimos 11 días, sino días consecutivos también, que la Guardia del Pueblo siguiera actuando con impunidad, siguiera actuando con violencia, sin ningún tipo de devastamiento jurídico en ninguna de sus actuaciones, violentando todo lo que tiene que ver con las leyes venezolanas y leyes internacionales, tratados internacionales. La situación de Venezuela es grave. La protección que tienen ellos en contra de los funcionarios violadores de derechos humanos es grande, es garrafal. ¿Qué siente usted al ver que esta señora que tuvo una pelea con la defensora del pueblo está privada de la libertad, mientras que la persona que le agredió a usted continúa libre? Bueno, eso solamente demuestra la Asociación para Delinquir que hay dentro del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos de aquí de Venezuela. Aquí todos ellos están en conchupancia para fregar a cualquier disidente. Yo te puedo decir, esa exfuncionaria, porque actualmente no estaba investida de ninguna envergadura, como para decir que hubo una agresión directa a un funcionario público, era una ciudadana común. Yo eso lo trataría como una pelea callejera, como las que se producen todos los días al frente de cualquier penal, al frente de cualquier calle, al frente de cualquier supermercado, donde hay agresiones entre dos mujeres, y dos mujeres que pueden ser procesadas, pero no una sola, y mucho menos utilizando todos los poderes para incriminar a alguien. Aquí el odio que ha inyectado este régimen, mira, es grande, es bárbaro. Y déjame decirte que esa persona que dice que la agredió, yo quisiera ver el video completo, porque el video completo de mi agresión no muestra a los tres funcionarios que me revienen, pero están, son víctimas de esas agresiones. Ahora yo te digo, esta persona se paró, ciertamente, y tuvieron una disputa. Yo quisiera saber cuáles son las pruebas que ellos están mostrando, porque hasta lo que sé son solamente los testimonios de los escoltas de esa mujer, que ni siquiera debería tener escoltas. Una descensora del pueblo que nunca cumplió con sus funciones, que tiene una deuda pendiente conmigo, una deuda moral, una deuda jurídica, solamente hasta ahí llevo, deuda moral y jurídica. No vaya a ser que me incriminen también en otras situaciones, porque este gobierno, este régimen es capaz de hacer lo que le dé la gana. Mi deuda moral y jurídica con esta funcionaria pasó ahora al cliente en el nuevo puesto. Usted fue acusada por el presunto delito de resistencia a la autoridad. ¿Continúa usted enfrentando esos cargos? Por supuesto que sí, son cinco imputaciones, cinco delitos que le imputaron a mí. Hasta el momento, la parte donde soy acusada no se ha pronunciado, ni para sobreceder el caso, ni para archivarlo, mucho menos para acusarme directamente o llevarme a un juicio. Ellos se han mantenido silente, pero esa no es la idea, porque si hay un laxo jurídico que son ocho meses que le dan a la fiscalía, aparte que se pronuncia en el caso de un imputado, ellos ya sobrepasaron, ya van dos meses de gracia y ellos mantienen ese silencio. Nosotros estamos exigiendo el sobrecedimiento, que este caso quede tal cual, o sea, yo no tengo ningún tipo de imputación que tenga basamiento jurídico como para ellos mantenerlo y llevarlo a un juicio. Simplemente estamos exigiendo el sobrecedimiento de mi causa y no solamente la mía. La del señor Héctor Rivas, que también aparece en el mismo expediente, pero que como él no ha denunciado, él se hizo a la vista guardia, se quedó silente por acusaciones, por amedrentamiento de la misma guardia del pueblo, porque él tiene negocios, yo soy una simple tendeja, él sí tiene negocios y por ahí lo pueden agarrar, el señor prefirió mantenerse distante, pero es mi esposo en un expediente. Aparece un montón y yo abogo por él también. Desde el momento en el que los medios de comunicación pudieron escuchar su versión de los hechos, se habló de amenazas contra su integridad. ¿Continúa usted recibiendo esas amenazas? Por supuesto que sí, para aquel momento eran los colectivos, porque yo también denuncie colectivos, que en el momento que me llevaron presa, estaban allí, instigaban al odio, directamente. Le decían a los guardias que me dieran el duro, le decían a los guardias que atacaran a las casas, y ese colectivo todavía no lo han buscado. Ese colectivo se dedicó los dos primeros meses después de lo sucedido a enfortecer mi vida diaria, a aparecerse junto con otros motorizados en las veredas donde yo selecí en Isabelica para ir, mientras me desplazaba de mi casa, a la casa de mi abuelo, a mis trabajos. Esa persona nunca ha sido presentada. Más bien a mí me dieron protección. Me fijaron una orden para materializarla en la policía de Carabobo y ellos la firmaron, pero nunca se pusieron a cargo de eso, nunca estuvieron pendientes de mí. Esta cosa ya pasó actualmente, desde hace un mes y algo para acá, donde hemos llevado unas acciones públicas, porque son acciones públicas, son acciones jurídicas, que lo hemos llevado junto a cabo a través de la Frente de Víctimas contra la Represión y con la gente de Altamira S.O.S., Altamira, Presidencia Altamira, ahora somos perseguidos, pero directamente por el régimen. Ya no aguantamos más la persecución de las camionetas del Serín, tomándole fotos a uno, donde uno está, con quién está, que aparecen en cualquier parte, si voy a Caracas o están en Caracas, si estoy en Valencia es en Valencia. En cualquier actividad donde estemos presentes, estamos siendo vigilados, vigilados, no es custodiados, es vigilados por el Servicio de Inteligencia Militar de aquí de Venezuela. Están buscando la manera de incriminar a uno en cualquier tipo de actividades montadas de ollas por ellos mismos, porque de esa manera desmoralizan a los políticos. Quiero decirte, no soy política, soy sociedad civil, y no me interesa ningún cargo político, pero hoy por hoy, quienes llevamos la disidencia, quienes llevamos la batuta a la hora de hablar y de exigirle nuestras reivindicaciones, respeto a los derechos humanos de este gobierno, pasamos a ser perseguidos políticos directos de ellos. Pues quiero agradecerle mucho este contacto a Marvinia Jiménez, ella fue la mujer golpeada por un efectivo de la Guardia Nacional el pasado 24 de febrero, y quien todavía espera que las autoridades capturen a las personas responsables del hecho.